y déjame decirte te voy a poner la nota de voz que envió el amigo de mi hijo leandro que vive en la patagonia y desde allá nos está mandando un saludo vamos a escucharlo oye leandro buena tarde mano mandame esta nota de voz a don hochi dile que yo le mando un feliz cumpleaños al mismo golpe que yo tengo esos mismos 25 años escuchando lo de toda parte que del mundo que he vivido cuando vivía en brasil lo escuchaba ya ahora que vivo aquí en argentina en la patagonia lo sigue escuchando todos los días fuerte abrazo de un 8 y todo su equipo leandro desde ya gracias un abrazo gigante de aquí el culito del mundo hasta allá arriba en canadá patagonia un saludo bien especial a milton cordero lechuga él fue el conductor de misión patagonia cuando se hizo y hablando de patagonia vamos a darle un saludo a mi amigo álvaro fernández en patagonia de patagonia sabe que dentro de la mítica del programa cuando teníamos o tenemos todavía porque lo podemos utilizar invitados muy especiales si este programa los recibe de esta manera Mira que mira, mira al delgado Si se le nota la diversión Ya estoy seguro que está con buen fin Haciendo corón, tiene el tapón Si te molesta el motoconcho La voladora, la situación Únete al corón Realmente es uno de los chachas Eso recuerda cuando vino Adal Ramones Adal Ramones no, pero Adal Ramones Fue con gente que lo recibimos Ajá Mira quien llegó ¿Quién está ahí? Que bueno tú, baby, baby Mira quien llegó ¿Quién está ahí? Que bueno tú, baby Ay, mira quien llegó ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Que bueno tú, baby, baby Mira quien llegó Ay, mira quien llegó Eso, en base a eso recibí el invitado Yo pensaba que era el divertido que se hacía eso No, no, no El divertido se hizo después de aquí Después de después, originalmente aquí Ah, bueno Mira quien llegó ¿Quién está ahí? Ocho, esto lo tuyo es una base de salsa No, no, espérate que realmente Este tema es parte de los espectáculos de Gilberto Santa Rosa Ojo Ah, espérate, si es el final ¿Cuándo es el final? Es una parte que él utiliza Es un interludio Exactamente, para saludar a la gente que esté ahí Y él improvisa con la gente que está ahí En base a eso, pero una cosa Pero muy chulo Es muy chulo Saludo para Carlos Estrella Carlos Estrella, que es fanático de eso Carlos Estrella es dueño de Cosas del País Es fanático con el Mira quien llegó Sí Tú sabes que nosotros siempre hemos apelado Dentro de este programa Justamente a que la gente se distienda En el tapón, ¿verdad? Claro Porque los tapones Imagínate, cuando el programa empezó Hace 25 años habían tapones Ya tú sabes cómo están los tapones ahora Mucho más Depende, porque no hay tapones per se No, no Y había un momento Tapones per se no Había un momento que estaban haciendo el túnel Que ahí fue que empezó todo Ay, ay, ay Se estaban haciendo el elevadía Y ahí fue que la ciudad capital se complicó Pero el mismo golpe comienza ahí A año 96 Con los elevados y los túneles De la construcción Túnel del 27 Fue ahí mismo Y elevado por ahí Señor, yo tenía 11 años en el 96 Dios mío Pero olvídese del tapón, hombre Volvídate del tapón Si sentiste ya tu radio Sinchones a Jorge Santos El rey de la diversión Volvídate del tapón Si sentiste ya tu radio Sinchones a Jorge Santos El rey de la diversión Muchos, son muchos Eh, son muchos señores Son muchos gingeles ¿Cuánto edad tiene ahí a Mauricio? Dios mío Bueno Nada más, tengo una curiosidad Ponme el número 33 Ah, yo creo que esa era la locutora Que se utilizaba aquí en Sol Que era una locutora de Miami ¿Tú te recuerdas eso? Que yo me acuerdo que Diana está limitada ¿Verdad que sí, esa misma es? No puedes olvidar Vamos a oírla, vamos a oírla 33, 33 En el trabajo Con el mismo golpe En el auto Con el mismo golpe En tu hogar Con el mismo golpe Eh, bien, eh Bien de aquí Cortico, cortico, picadito Pero conciso, ¿no? Se llama cortinilla Se ha pagado un dinero Se ha pagado un dinero Pero un dinero, profesor ¿Con cuánto gingeles usted tiene? Yo no sé Bueno A Mari me mandó una lista aquí Estamos hablando de ¿Eso lo hice yo en media hora? En media hora lo hizo Amaro O sea, que se amable Y se sienta, Dios mío Ay, mi madre Yo tengo una... No, pero eso no es del mismo golpe Eso es cuando el show de la noche Ah, es del show Es del show de la noche Oye, viene Chacha Viene Chacha, viene Chacha Viene Chachachá Fuego La tarde está complicada Y el arreglo y la música Ese es un buen compositor Igual que yo El arreglo y la música ¿Tú sabes quién es ese? ¿De qué? Ese es Pachi Pachi Carrasco Pachi Carrasco Sí, señor No, mi hermano Ya lo sabes Pongo el número 40 Y mira Ese es bueno Ese es bonito Ese es bueno Ese es bueno Cuando caliente el sol Ese es lindo Eso es lindo Cuando se pone el sol Llega la risa Ochi Santos está Justo en tu diá 106.5 Sol FM ¿Dónde está el tim De la risa Punta Ochi? Oh, oh Cuando se pone el sol 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 Vamos a ver, vamos a ver Dígame, don Tú sabes que hay uno Que tú has usado poco aquí ¿Cuál? Lo de las frecuencias Doña Chicha Ah, el de la frecuencia Y hay uno con Federico Que se hizo Se hizo como algo de Federico Federico, la frecuencia Ah, sí Se hizo como una especie Que ocurrió Sí, sí, sí Pero vamos a ir al 44 Primero Vamos a ir al 44 Ochi Santos El papá El papá de la radio El papá de la radio Comenzó Para que se olviden Todos del tapón Son tres horas De alegría Y diversión Que te libran Del estrés Y del calor Por cierto Esa era la pista de Revive Sí, de Revive Y un amigo Un amigo nuestro Amigo mío Que es animador Ha hecho Ha trabajado en películas Como Condorito Scooby-Doo Hizo una animación De los sapitos Que está en YouTube De ese tema Ajá ¿Tú no recuerdas eso? No, no, no lo recuerdo De los sapitos Que sale bailando Sale ñonguito En forma de sapos Dios mío No, es que son muchas cosas Vamos a ver El que tú dices De la frecuencia Vamos a recordar eso Atención Atención Servicio público Si en este momento Usted está abandonando La zona metropolitana Es bueno que ponga atención A este mensaje Si usted está en el sur Y viene Para el norte Ponga 92.1 Para escuchar El mismo golpe Si es para Puerto Plata La Vega La Avellina O Licea Ya usted sabe Lo que tiene que hacer 92.1 En su radio Póngalo así Porque el mismo golpe Se oye En todo el país El mismo golpe El mismo golpe Si es para el sur Que vienen ustedes De cualquier parte del país Ponga en su radio 103.3 Cuando usted llegando aquí Sea para Aza Para Aona Pérez Dale O Bane En 103.3 El mismo golpe Usted va a oír El mismo golpe El mismo golpe Y no olvide usted Amigo oyente Cuando vayas a viajar Que el mismo golpe Se oye aquí Igualito que la capital Si cogió pista Para el este Para la tierra De Cucuta 94.7 Esa es la frecuencia En esa ruta En San Pedro De Macorís O en Higüey A Tomayor La Romana El mismo golpe Llega allá Como le da la gana En el este Le esperamos Sin perder la sintonía 94.7 La frecuencia De alegría Que señal Pero ¿Qué señal? El mismo golpe Con Goxie El mismo golpe Farura del este Farura del este Doña Chicha El Cibao Federico Y Federico El Sur De Baní Dios mío Aló Buenas Buenas noches Equipo Dígame señor Felicitarnos A todos Especialmente En la persona Del señor José Luis Santos Por la celebración De las bodas De plata Del mismo golpe Porfirio Muchas gracias El programa Que llegó Para quedarse Déjenme decirle Especialmente A Pacheco Y a Irina Que el jefe De ustedes Acuñó una frase En la piraria Que decía Y la llevó Y la ha llevado Siempre en su vida Que dice Yo soy como el sándalo Que perfuma El hacha Que la va A cortar Para que tengan Una idea De que es Jochi Santos Muchas gracias Jochi yo como Jochi yo como El más longevo De todos los oyentes Del mismo golpe Me voy a ir Más para atrás Como se ocurrió Y me voy a ir Donde el quesero Que pasaba La vez Lo estamos buscando Lo estamos buscando Ese tranquilo Hablamos del mundo Que hacía Raimundo Que una vez Estuvo Raimundo va a estar El viernes Por allá Tranquilo Una gente Estuvo al morirse Yo le tengo Una rutinita A Doble J Yo le voy a escribir A Doble J Para tener una rutinita Oye Sobre el nuevo Presupuesto De un millón Como él tiene Una idea Maravillosa A nivel económico Para arreglar El país Que se hiciera Él con un billón Cuarenta y seis mil Ahora Ok Mándela Mándela Dios mío Mándala 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 Dios mío Buena Buena Dígame Felicidades Equipo Gracias mi hermano ¿Cómo ocurrió Jochi? Que es para mí De los mejores ¿Cuál? Es un dominicano Que le trae Lo que llama Que está haciendo Un cuento Que él salía Con una persona Pero como que Le gustó la hija Y tú Muerto de rir Si él te decía Jochi Pero no te rías Que no le di Sí Que es Yo no me acuerdo Que son muchos Son muchos Señores Él dice Ah pero es un chiste Que yo te estoy haciendo Ah ok Yo creo que sí Tú sabes que Fue una Una cosa genial De aquí Cuando teníamos El número viejo Bueno teníamos El número viejo Era Tres Tres Cuatro Cinco Uno Cero Cero Y si me da Es más del interior Y yo me acordaba Del teléfono Era por ese 5 Uno Cero Incluso lo hizo Hasta una niña Lo hacía Sí A lo buenas A lo buenas Tres Tres Cuatro Cero Señor Soy viejo Soy viejo Y del interior Sin cargos Ay mi madre Se va a la 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 Guau Guau Guau